Me ha dicho mucha gente que pronuncio como el culo. ¿Que pronuncias como el culo? Sí. ¿Que pronuncias como el... culo. Pues yo creo que has pronunciado relativamente bien que pronuncia como el culo. Sé que me está haciendo un cuervo de mangas pero yo disimulo, jejeje, porque me puede tener una ufie, jeje, ay, que se nos cae, jeje, un bonsai, jeje, que se nos cae, jeje, el bonsai, el bonsai, que se cae, el bonsai, que se nos cae, jeje, 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 que se nos cae. Buenas noches. Estoy muy disgustado. Dos veces. Estoy muy disgustado. Tres veces. Ahora, te voy a decirlo de verdad. Estoy muy disgustado de estas fechas navideñas porque en Navidad, queridos amigos, amigos, todos, queridos, queridos. Muchas gracias. Igualmente. ¿Por qué? Porque es una fiesta entreñada. ¿Entreñada? Entreñada. Es una fiesta abundante. Ah, 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 ah. Y no me ponga nervioso. No, 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 yo pasaba de paso. A veces entré dentro, pero luego pasé de paso y luego salí. No me ponga nervioso porque estas fiestas son muy... No, no, vale, 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 vale. No me ponga nervioso. No, no, no. En fin, yo... En principio también, ¿no? Pues sí. Yo pensaba, pensaba tranquilamente, remoraba, y pensaba, y pensaba, y pensaba, y me daba la cabeza, y pensaba, y creía que tenía ideas propias. Pero no, eran entrequias montadas por el sistema, te muevas por donde muevas, tienes un tema. ¿Y qué tal le fue en nuestro pensamiento? Eh... No he llegado a ninguna conclusión dolida, pero quizás en 2023. ¿Cuándo estas fechas están en Zoom? ¿A ganarles? ¡Resp... 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 ¡Resp...